Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza De ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abatarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y regreses cuando despieres Te he acumulado en tu pecho hasta que sola aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Lo sintiendo en fuego me limpio Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieren abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besamos hasta desgastarnos nuestros labios Ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Amar, soñar, 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 soñar Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieren abatir Sentar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Apartar del miedo A sufrir Jamas Jamas Me llamas Nuevamente me llamas Tú pretendes que deje mi vida tirada atrás Me buscas, nuevamente me buscas Tú pretendes que sea tu paño de lágrimas Óyelo bien, no pasarás Porque conmigo no juegas nunca más Óyelo bien, no pasarás Porque por ti ya no muevo un dedo más Yo no soy, ni de tener nadie Tú no puedes usar y dejarme cuando a ti te va la gana Yo no soy, ni de tener nadie Tú no puedes usar y matarme como si yo no valiera nada ¡Gracias! Si me vas a abandonar, piensa que si me vas a dejar ¡Gracias! Si me vas a abandonar, piensa no bien si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Y si no me quieres más Pensa no bien si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error Se pierde un amor, un amor Y pensar, y pensar, y tantas veces ya decirte oír Ay, yo te quiero y no podría vivir Y ahora te vas si ya no estás Y si tienes otro amor, un tanto mejor para nosotros dos Solo no hay que decir Ay, yo sé que seas muy feliz Que seas muy feliz Amor, amor, amor Solo te pido Todo terminó No puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde aquellas lágrimas Volveré Pensa a mí siempre así El tiempo pasará La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año, un siglo y yo Volveré Pensa a mí siempre así Volveré El tiempo pasará El tiempo pasará El tiempo pasará Amor, 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 amor Un año, un siglo y yo Volveré Pensa a mí siempre así Volveré Pensa a mí siempre así pl Checked El tiempo pasará Puedes ponerme a pensar en él, y en vez de que vivas llorando por él. Puedes ponerme a pensar en él, y en vez de que vivas llorando por él. Piensa en mí, llame por mí, llámame a mí, no me llames a él. Piensa en mí, llame por mí, llámame a mí, no me llames a él. No llores por él. Recuerda que hace mucho tiempo que amo, te amo, te amo. No, no, quiero hacerte muy, muy feliz. Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad. La felicidad, para mí eres tú. Piensa en mí, llame por mí, llámame a mí, no me llames a él. Piensa en mí, llame por mí, llámame a mí, no me llames a él. A él, no llores por él. Amor mío, dime cuándo volverán, no te vayas, quédate un poquito más. Que no ves que estoy a punto de llorar. Amor mío, bésame y después te va. Amor mío, bésame y después te vas, amada mía. Amor mío, bésame y después te vas, amada mía. Vida mía, llévate mi corazón. De tu alma mi canción, que no te olvides jamás de mí. Sé que te tienes que ir, amada mía. De tus ojos no hay, melancolía, siempre acostumbré a ti. De tus brazos me siento feliz, si ya no sé lo que es vivir sin ti. Amor mío, dime cuándo volverán, no te vayas, quédate un poquito más. Que no ves que estoy a punto de llorar. Amor mío, bésame y después te vas, amada mía. Amor mío, dime cuándo volverán, no te vayas, quédate un poquito más. Que no ves que estoy a punto de llorar. Amor mío, bésame y después te vas. Amor mío, bésame y después te vas, amada mía. Amor mío, bésame y después te vas, amada mía. Ya no puedo evitar esta sensación de soledad. ¿Por qué? No puedo evitar esta sensación de soledad. 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 Decirte mi amor, necesito que sepas que eres Eres el que siempre me cura en dolor Solamente te tengo en mi amada, estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón, solamente con vos Con la casa que habitas de noche, tu sueño con vos Muero de frío, amor, me da brillar en mi corazón Solo te tengo en mi ilusión, me beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Tanto tiempo para terminar Cuando no había discusión Tú me cruzas por reconocer Que lo nuestro se acabó No más, no, 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 ¿qué de ti pensaba? No me quiera dar, el saludo Nada quedará y las ganas de hablar Y nada quedará, que un saludo, nada quedará Y las ganas de hablar, a puertas y nada Si así grande hoy mi habitación, odio solo caminar Tú me odias por reconocer, que lo nuestro se acabó, no más No, no, el tiempo a veces va a tardar Y nada quedará, que un fiel saludo, nada quedará Y las ganas de hablar, a puertas y nada Y nada quedará, que un saludo, nada quedará Y las ganas de hablar, a puertas y nada Y nada quedará, que un saludo, nada quedará Y las ganas de hablar, a puertas y nada Y nada quedará Y nada quedará Perdóname, si ya no vuelvo contigo Es que jugaste conmigo Perdóname Y nada quedará Perdóname, si ya no vuelvo contigo Es que jugaste conmigo Perdóname Perdóname Si probaste conmigo Si probaste que lloraras Es justo el que te mostrara Que es imposible volver Tú, con cara de inocente Tú, con cara de inocente Que te guardaste decente Tú me engañaste con él Tú, que decías que me amabas Que hasta por tus dos juradas Tú me engañaste con él Tú me engañaste con él Tú, con cara de inocente Tú, con cara de inocente Que te guardaste decente Tú me engañaste con él Tú, que decías que me amabas Que hasta por tus dos juradas Tú me engañaste con él Música Tú, con cara de inocente, que te la harás de decente, tú me engañaste con él, tú me engañaste con él Música 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 Mírate mi vida, te bañaste de mí, y cuando tú no estás conmigo amor, yo me siento morir Mírate mi vida, te dueñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor, yo me siento a morir No sé lo que me hiciste amor, que no puedo vivir sin ti Cuenta un poquito de tiempo tú, me has hecho tan bendición No sé lo que me hiciste amor, que no puedo vivir sin ti Cuenta un poquito de tiempo tú, me has hecho tan feliz Vida de mi vida, te dueñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor, yo me siento a morir Vida de mi vida, te dueñaste de mí Y cuando tú no estás conmigo amor, yo me siento a morir Y cuando tú no estás conmigo amor, yo me siento a morir Y cuando tú no estás conmigo amor, yo me siento a morir Y cuando tú no estás conmigo amor, yo me siento a morir Y cuando tú no estás conmigo amor, yo me siento a morir Y cuando tú no estás conmigo amor, yo me siento a morir Cuando tú no estás conmigo amor, yo me siento a morir ¡Gracias! 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 Perdona si pregunto por cómo te encuentras Pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles y en altas horas Hay como las locas, locas, locas Comenta que es un niño que te alejaba, que no sirve consuelo para tanto llanto Que es solo una amiga popular, no llore más mi niña, niña, niña Son amores, amores que matan, amores que viven, amores que añoran, amores que amaran Son amores, amores que engañan, amores que viven, amores que juegan, amores que fanan Deja de llorar y piensa que algún día un niño te dará, toda la fantasía es mucho más Porque tú no eres loca, 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 deja de llorar y saca tus alimento de cristal Y que poderme de seguro a rescatar, esa fantasía, fantasía Comenta que es esa ropa que te favorecía casi tan bonita Solo, sol, sol! Y en tu corazón no hay calor, no hay calor, no hay calor, no hay calor Amores que matan, amores que pierdan, amores que cuelan Amores que amargan, son amores Amores que engañan, amores que odian, amores que juegan, amores que faltan Deja de llorar, y pese a que un día me desvira Deja de llorar, y pese a que un día me desvira Porque tú no eres loca, loca, loca Deja de llorar, y pese a que un día me desvira Toda esa fantasía, fantasía Y como su ensayura Deja de llorar, y pese a que un día me desvira ¡Y pese a que un día me desvira Gracias.